Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a explicar lo que es este tiempo verbal que es Present Perfect Continuous. El Present Perfect Continuous es un tiempo verbal que tiene ciertas características. Vamos a ver cuáles son. Una de ellas es que siempre, siempre tiene que llevar lo que es el verbo be, pero en participio pasado. Aquí es lo que es verbo been. El verbo been es el tercero de la columna, o más bien el de la tercera columna de lo que es nuestra lista de verbos en inglés. Tenemos lo que es el verbo be, que no es otra cosa más que am, is y are. También en pasado lo que es was y were. Y en el participio pasado, aquí es lo que aparece lo que es been. Por eso les decía, es el que aparece en la tercera columna. Bueno, ¿qué significa been? Been significa estado. ¿Sí? Entonces, siempre, siempre que vamos a utilizar un tiempo, lo que es Present Perfect Continuous, tenemos que utilizar lo que es been. Otra de las características de este tiempo verbal es que después de been, siempre, siempre sigue un verbo, pero con terminación ing, como este verbo que es applying. Apply significa aplicar. Entonces, applying, aplicando. I have been applying. Y por último, otra de las características es que debe de llevar have. Have, ¿qué significa? Bueno, have significa el verbo tener, pero también significa haber. Entonces, aquí funciona como haber y no como tener. Bueno, have, ¿de dónde viene? o cómo podemos conjugar aquí have. Es un verbo que nosotros también utilizamos en el participio pasado en español. Vamos a ponerte un ejemplo. Nosotros usamos haber para conjugar participio pasado. Por ejemplo, yo he estado. Tú has estado. Entonces vemos he, vemos has, él ha estado. Ellos han estado, ustedes han estado. Bueno, nosotros conjugamos el verbo haber de esta forma en español, pero en inglés solamente se va a conjugar de dos formas. En inglés siempre se va a usar have y has. Bueno, have significa haber y has también significa haber y también significan ambos tener, pero aquí en participio pasado para conjugar present perfect continuous siempre vamos a usarlos como haber, no como tener, sino como haber. Entonces aquí nosotros podemos conjugarlo. Si es en mi caso primera persona I have, aquí funciona como yo he. Si aquí en lugar de I tuviera el pronombre you, entonces you have, aquí es tú has. Aquí funciona como has. ¿Sí? Bueno, ya que les he explicado lo de have, has, vamos a pasar a la siguiente conjugación. ¿Cómo es que se compone esta oración? ¿Cómo es que se compone las tres oraciones que tenemos aquí? Bueno, te voy a decir que estas tres oraciones son en los tres modos. Es en afirmativo, negativo e interrogativo. La primera oración es afirmativa y a continuación te voy a colocar la fórmula para que veas cómo se compone. Bueno, primero que nada tenemos un sujeto, tenemos lo que es el pronombre. Tenemos lo que es el pronombre o la persona o el sujeto que está ejecutando la oración. Después tenemos lo que es el verbo have. Bueno, no siempre va a ser el verbo have. También puede ser el verbo has. En este caso, para el pronombre I le corresponde el verbo have. Vamos a continuar. Después tenemos lo que es been y por último lo que es un verbo en terminación ing o en inglés ing. Te decía que por último, porque prácticamente hasta aquí tenemos conjugado lo que es el present perfect continuous y todo lo que queda es simplemente un complemento. La característica principal del complemento para present perfect continuous es que tenemos que colocar un una frase que indique tiempo. En este caso, aquí la tenemos for a long time. For a long time significa por mucho tiempo. ¿Qué dice nuestra oración? I have been applying your key of success for a long time. He estado aplicando tu llave del éxito por mucho tiempo. Ok. Vamos a hacer nuestra línea de tiempo para ver por cuánto tiempo la he estado aplicando o para localizar exactamente dónde se ubica el present perfect continuous. Vamos a dividir pasado, presente, futuro. Pasado, presente y futuro. Ok. El present perfect continuous siempre se va a ubicar en un momento en el pasado. Vamos a decir entonces que yo quise aplicar tu llave del éxito desde que yo tenía 20 años. Por ejemplo, aquí entonces esto es presente. Aquí yo tuve en el pasado, yo tuve aquí 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Aquí 20 años. Cuando yo tuve 20 años aquí, en este preciso instante, yo comencé a aplicar la llave de aplicar la llave del éxito. O sea, tu llave del éxito. ¿Qué quiere decir? Que yo, hasta este momento que es el presente, he estado aplicando tu llave del éxito. O sea, aquí comencé y hasta hoy no he dejado de aplicarla. ¿Por qué? Porque el present perfect continuous indica acciones indica acciones que comenzaron a desarrollarse en un momento determinado en el pasado, pero que en el presente no han sido interrumpidas. ¿Sí? O sea, he estado aplicando tu llave del éxito, pero no dice que ya dejé de aplicarla. ¿Sí? Simplemente dice la he estado aplicando. Es una acción que comenzó en un tiempo en el pasado y que hasta el momento no ha sido finalizada. Bueno, vamos a pasar a la siguiente oración para explicar la estructura. La estructura es igual de sencilla. Tenemos lo que es un pronombre o un sujeto. Después tenemos have not. Have must not. Have must not es la manera formal y la manera contraída puede ser haven't. Les decía, siempre es mejor escribir la manera formal, aunque la manera contraída también se usa. Después tenemos lo que es been Y el verbo con terminación ing. Y por último, nuestro complemento con una frase de tiempo que indique que este evento se ha venido suscitando por mucho tiempo. For a long time. ¿Sí? Ok. Aquí la única diferencia respecto a la afirmativa es que lleva not. ¿Sí? Es muy importante. Vamos a ver ahora la pregunta. En inglés las preguntas normalmente siempre comienzan con un auxiliar verb o con un verbo auxiliar. Puede ser en presente simple con do, con does, en pasado simple con did, en futuro simple con will y en present perfect con have. En past perfect comienzan con had. Aquí siempre comienzan con have. Entonces tenemos lo que es have. Después tenemos lo que es el pronombre o sujeto. Después been. Después el verbo con terminación ing. Y por último, el complemento. Ok. Aquí también se puede utilizar en lugar de for. Aquí tenemos for. Tenemos también aquí for. Y aquí tenemos for. En lugar de for, podemos utilizar también la palabra since. Pero cuando usamos since, que significa desde, tendríamos que especificar una fecha determinada de cuando yo comencé a usar tu llave del éxito. Since, vamos a ponerle since I finished my career. ¿Sí? Desde que terminé mi carrera. Y ya para dar una posible respuesta afirmativa o una posible respuesta negativa tenemos lo que es yes, I have y no, I haven't. Vamos a ver cómo se estructuran estas respuestas para decir que sí lo hemos hecho. ¿Que sí hemos hecho qué? Bueno, pues vamos a leer la pregunta. Have I been applying your key of success for a long time? Yes, I have. He estado aplicando tu llave del éxito por mucho tiempo. Sí, yo he. Yo he estado aplicando. Se utiliza yes, I have para no repetir toda la pregunta. Para no decir, sí, yo he estado aplicando tu llave del éxito por mucho tiempo. En lugar de decir todo eso, simplemente se hace una contracción y se dice yes, I have. Y para decir una respuesta negativa, vamos a decir no, I haven't. ¿Sí? Ok. Entonces, también tiene fórmula. Aquí siempre va a ser yes, aquí un sujeto y have. Después acá siempre va a ser no, un sujeto y haven't. O también podemos decir have not. Ahora tenemos dos oraciones que nos falta completar. Tenemos dos oraciones afirmativas que vamos a poner en negativo, interrogativo, respuesta positiva y respuesta negativa. La primera es My teacher has been writing a book for two years. Mi maestro ha estado escribiendo un libro por diez años. Aquí te he puesto de manera contraída lo que es has been. Y también yo te lo leí como has been writing. Pero también se puede leer my teacher's been writing. My teacher's been writing. Esto no es presente simple. Recordemos que en presente simple podremos decir She is y nos quedaría she's. He is y nos queda his. Él es, ella es. Pero aquí no es este caso. ¿Por qué? Porque tenemos un verbo en participio pasado. Entonces, cuando tenemos verbo en participio pasado, que es been, estamos hablando de un tiempo perfecto, de un present perfect. Y cuando tenemos un verbo en gerundio, con ing, estamos hablando de un perfect continuous. En este caso, present perfect continuous. Continuous. Aquí nos quedaría My teacher's not been writing a book for two years. Entonces, lo escribimos My teacher's not been writing a book for two years. Entonces, luego tenemos lo que es en el interrogativo. En el interrogativo es muy sencillo. Lo único que vamos a cambiar es el have que está aquí, que en este caso es has, y lo vamos a pasar antes del sujeto. Entonces, tenemos lo que es My teacher es el sujeto. La comita y la s representan lo que es has. Entonces, aquí hay un has que vamos a mandar hasta este lado. Entonces, vamos a comenzar. Has my teacher, aquí me equivoqué, es primero la C, my teacher been, has my teacher been writing a book for ten years? Y cerramos la interrogación. Y la respuesta serían, yes, ¿quién es my teacher? My teacher is he. He has. Y la negativa sería, no, he hasn't. ¿Ok? Ahora vamos con la siguiente. I've been uploading videos to YouTube for two years. He estado subiendo videos a YouTube por dos años. Tenemos lo que es el sujeto o pronombre. Después tenemos el have, contraído. Después been, que es ser o estar. En este caso aquí es estado. ¿Sí? Y uploading, subiendo. Upload, subir. Uploading, subiendo. Terminación ing. ing. I-N-G, I-N-G, been, been. Estado. Terminación had oído, participio pasado. Recordemos bien esa terminación. Tenemos entonces negativo. Quedaría, I've not been uploading videos to YouTube for two years. No he estado subiendo videos a YouTube por dos años. Y en el interrogativo vamos a pasar have antes del pronombre. Y nos quedaría have I. Entonces lo colocamos. Have I. Después been. He, yo he estado uploading videos for YouTube for two years. Ok. Y la respuesta serían Yes, I have. Y no, I haven't. Sí, yo he. No, yo no he. Ahora que te he dicho que he estado subiendo videos a YouTube por los últimos dos años, yo te hago una pregunta. What have you been doing for the last two years? ¿Me lo puedes contestar? Espero tu comentario y lo estaré ya sea avalando o corrigiendo. Nos vemos mis amigos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.